Tengo una pregunta. Nunca tomaste un sorbo de alcohol, ¿verdad? ¿Alguna vez tomaste un sorbo de alcohol? No lo necesito porque siempre estoy ebrio. ¿Alguna vez fumaste hierba? Siempre estoy drogado. Aún no has visto mis ojos. Oh, lo sé, ya lo sé. Así que consciente y saludable. Pero me pregunto, como persona que siente curiosidad por la vida en el grado más alto, o como tú dirías, un buscador, ¿cómo no has sentido el deseo de probar? Entonces, mira, estás viviendo en una determinada sociedad. ¿Piensas que esta es la única manera de explorar? Yo crecí en un lugar en el que me aseguré de no dejarme influenciar por nada. Ya sea lo que sea, la religión que me rodea, la familia que me rodea, la comunidad que me rodea, la política que me rodea. Me aseguré de que nada de eso me influyera. Sigo diciéndole a las personas, miren, soy absolutamente no educado. ¿Piensan que no educado significa no ir a la escuela ni a la universidad? No. No educado significa que no adoptaste las maneras de nadie. Simplemente eres de la manera en que es la vida. Porque tú eres vida. Todo lo demás es asumido. Pero, si has experimentado la naturaleza de la vida que eres y la fuente de vida que también palpita dentro de ti, ¿por qué intentarías usar hojas y hierbas? ¿No sientes curiosidad? Lo que tú sabes a través de la hierba, yo los he multiplicado por un millón y más dentro de mí. Entonces, ¿por qué voy a sentir curiosidad por algo así? ¿Juegas con el oso de peluche todos los días, hoy? No. ¿Por qué? ¿No tienes... ¿No te da curiosidad saber qué se siente? El niño lo ama tanto. Pasé por la fase, la experimenté y decidí. Así es. Cuando eres un niño sucedió, ¿verdad? Entonces, estoy diciendo que yo crecí cuando tenía cuatro años y medio. ¿Por qué? Yo también soy una persona curiosa. Y tuve la idea de que no puedo morir en este planeta sin saber lo que un psicodélico le hace a mi cerebro. Me he negado. Eso es algo que yo quería probar antes de morir. Y lo hice. Y me pregunto, como una persona que es un buscador, ¿cómo eso no te entusiasma de alguna manera? Sí. Mira, la cosa es así, ahora mismo. Todos estamos sentados en el mismo lugar, respirando el mismo aire, probablemente comemos alimentos similares. En este momento, lo que sucede dentro de mí como soy yo, no lo cambiaría por nada en el universo. Dame el mundo, no lo cambiaría. Así de grande es. Si eso sucede dentro de ti, no irás a buscar hierba. Eso es todo lo que digo. Entonces siento curiosidad porque algo me falta. No, si la hierba o cualquier otra cosa te dio una pequeña experiencia, debes entender que la marihuana no puede tener la experiencia. Eres tú quien tiene la experiencia. La hierba podría haber estimulado alguna experiencia dentro de ti. Si esta es estimulada desde fuera o desde dentro es la única cuestión, ¿verdad? Si es desde fuera, siempre tienes un revés de negatividad. Si sucede desde dentro, cuando hay, supongamos, mira, las personas beben alcohol. Si no hubiera resaca, si no ardiera el hígado, lo que sea, ellas estarían ebrias todo el tiempo. Si pudieras estar a la vez totalmente ebrio y totalmente alerta todo el tiempo, ¿lo harías? A todos yo les aconsejaría, beban alcohol. Ahora mismo, eso es todo lo que te digo. Hay una manera en la que puedes estar completamente drogado y completamente consciente al mismo tiempo. Hay muchas investigaciones científicas que dicen que hay millones de receptores de cannabis en tu cerebro. ¿Crees que estos están esperando que fuimes hierba? No lo sé. Pero están allí. Eso es un hecho. Así que, obviamente, el sistema debe tener algo que brinde esa posibilidad dentro del sistema. No es que tengas que ir a buscar algo en alguna parte. Está aquí. Porque esta es la mayor fábrica de productos químicos. Si supieras cómo manejarla, no andarías por las calles traseras. ¿Harías que suceda aquí? Gracias. 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 Gracias.